Yo soy Alondra, ¿cómo están? A través de Digital 99.3, siempre la mejor música, solo éxitos. Acompáñame porque de 4 a 5 tenemos grandes, grandes promociones, boletos de la PAO. Y además también te cuento que hoy estaremos hablando de 4 a 5 en Habla Ahora O Calle Para Siempre. Relaciones de cuarenta y veinte. ¡Ay, no bueno! Bueno, ¿tienes una historia por ahí o conoces a alguien que tiene una relación así? Pues entonces comunícate conmigo a cabina 592-20993 y por supuesto, sigue escuchándonos en Digital 99.mx. Esto se llama Set Fire to the Rain. Ella es la famosísima y talentosa Abel. Soy Alondra, en Digital 99.3, siempre la mejor música, solo éxitos.